de las noticias del mundo en los Estados Unidos en donde continúan las investigaciones sobre las explosiones en la maratón de Boston cuyo saldo de víctimas se mantienen tres muertos y ciento setenta lesionados. También un terremoto deja al menos veintiún muertos y decenas de heridos en Pakistán en la zona fronteriza con Irán. De esto y más hablamos en el siguiente resumen. Arrancamos en Estados Unidos pues según las primeras investigaciones del FBI las dos explosiones que se registraron en el maratón de Boston donde fallecieron tres personas y más de ciento setenta resultaron heridas se debieron a artefactos artesanales y de poca potencia y al parecer se encontraban dentro de basureros. Sin embargo no se tiene rastro de los responsables y las autoridades siguen pidiendo colaboración de las personas para aclarar lo que el presidente Barack Obama consiguió un atentado terrorista. Este es un hecho cobarde, indignante, el FBI está investigando y la unidad antiterrorismo. Bombas fueron usadas para usar como blancos a ciudadanos. Lo que queremos saber es quién llevó a cabo estos ataques y por qué. Si fue planeado por una organización terrorista nacional o extranjera o si fue el acto de un solo individuo. Eso todavía no lo sabemos. Ahí estamos empezando las pesquisas. Hoy también se aclaró que no hubo más de tres artefactos descartando la versión sobre más bombas que no lograron estallar. Siempre en el país norteamericano se espera que el grupo de los ocho senadores presenten hoy al Comité Judicial del Senado el anteproyecto de ley de la reforma migratoria para que inicie la discusión. Se esperaba una conferencia de prensa previa a la entrega oficial del documento, pero esta actividad se suspendió por el atentado en Boston, aunque la entrega del documento sí se llevará a cabo. En Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció que este martes pedirá iniciar una averiguación penal contra el candidato opositor Enrique Capriles por los hechos de violencia ocurridos durante las últimas protestas contra la proclamación de Nicolás Maduro. Cabello reiteró que él personalmente se encargará que pague lo que llamó el daño hecho a su país y al pueblo. En la manifestación denominada El Cacerolazo en las últimas horas de lunes se registraron varios muertos y más de 100 arrestos en hechos atribuidos a los opositores y sobre los que ya se pronunció también la Fiscalía General de Venezuela. Al menos 21 personas murieron y otras 80 resultaron heridas desde un terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter en Pakistán, con epicentro en la zona limítrofe con Irán. A pesar que en un inicio los medios iraníes hablaban de 40 muertos, el gobierno aclaró que no se reportó ninguna víctima en ese país. Las autoridades de Pakistán también reportaron daños en hospitales, instalaciones militares y viviendas. Y el alto manto militar de Corea del Norte envió este martes un ultimátum a su vecino del sur, las manifestaciones donde ciudadanos surcoreanos quemaron símbolos y fotografías de líderes importantes del régimen comunista. Se dijo que de continuar este tipo de actividades habrá represalias sin previo aviso y de gran magnitud. Además, aseguraron que eso demuestra que la petición de diálogo era solo una estrategia. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.